Hoy en el programa, gran jineteada en el Palenque, Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, cosecha 2021. Enseguida se viene la prueba de riendas de mansos, jineteadas en categoría grupa, la prueba de riendas de potros y más acción en la categoría bastos con encimera. Además, tres espectaculares montas especiales y como todos los sábados, seguimos recorriendo con el Rafa las rutas de nuestro país. Hoy destino cercano, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, todo para disfrutar. Así que prepárate que nosotros tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando. La creación de Cacho Ledesma, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar a recorrer nuestro país, les cuento nuestras vías de comunicación. Nos encuentran en todas las redes sociales como Jineteando TV o también nos pueden escribir al WhatsApp de la producción al 11 40 70 42 44. Hola, buenos días. Gracias Bretaña por la presentación y aquí estamos, jineteando por la pantalla del 9 y para todo el país y como siempre, sacándote a pasear. En este caso llegamos a Tres Arroyos. Nos convoca el peca de Estéfano y la gente del Palenque con su fiesta criolla, pero nosotros aprovechamos para mostrarte. Tres Arroyos es uno de los 135 partidos de la cabecera de la provincia argentina de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de Tres Arroyos. Tiene el gran atractivo turístico del mar argentino que permite gozar de 100 kilómetros de excepcionales playas a lo largo de las cuales están sus tres bañarios. Claromecó, Reta y Orense, de imponente belleza natural. Limita al norte con los partidos de Adolfo González Chávez, Coronel Pringles, al este con el partido de San Cayetano, al oeste con el partido de Coronel Dorrego y al sur con el Océano Atlántico. Acá te trajimos al campo del Palenque, donde la gente está llegando, donde se realizó una importantísima fiesta criolla. Todo el público llegándose desde temprano para compartir lo que el campo del Palenque y el peca de Estefano había puesto en la programación. La carpa de la verificación de Raúl Oscar Lafrucada, toda su gente, el señor intendente municipal, que desde temprano también anduvo visitando la fiesta y comprobando la educación que tiene el ambiente, el ambiente de la fiesta criolla. Gustavo Doglioli, llegaste temprano, dice Oscar Lafrucada. Bueno, acá están todos los muchachos. Acá están todos los muchachos. Esta es la antesala, lo que es la prueba de rienda, uno de los escalones para llegar a fiestas patrias de Saladillo, con su final de prueba de rienda de Redomones para el primer fin de semana de noviembre. Por allí los espera Raúl Oscar Lafrucada, el gomero gaucho de Saladillo. Y nosotros por acá, el flamear de las banderas porque sobraba viento para que flamee nuestra insignia patria en el campo del Palenque. Y ya vamos a ver las palabras del peca de Estefano emocionado por el acompañamiento de los participantes, de los jinetes, de los tropilleros y también del público sin duda que colmó las instalaciones. Hacía rato que yo he ido varias veces al campo del Palenque y hacía rato que no, el Negro Quevedo justo cumplía años ese fin de semana. Gustavo Martínez, Martín Oviedo y el señor Intendente Municipal, don Carlos Sánchez. 16 y 17 de octubre, gran jineteada y desfile en Arrecifes, Ruta 51, Puente en la GEP. El sábado, desde las 14, arréglese como pueda. Prueba de rendas libres, monta con la grupa para aficionados. Desfile por las calles de la ciudad, animación Jorge Torres, Coloselva. El domingo, desde las 10 de la mañana, jineteada con cuero tendido. Clasificación, tropillas entabladas para el Festival de Jesús María. Con Daniel Pérez, Horacio Ciurlandí y la comisión del Festival Mayor. Jineteadas con basto y encimera, gran broche de oro en categoría clina. Seis tropillas, la surera, los cimarrones, los bonitos de Sosa. La sin estribo, el fiador, la bochinchera. Y la monta especial de Gervasio Lennon, el campeón de Jesús María en el campo afuera. Animación, Marcelo Pellejero. Payador, Nicolás Membreani. Gran cierre, con la actuación especial del chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández. Organiza, Peña el Penacho. Coordina, Marcelo Cugat. Consultas e informes a los números en pantalla. Y el intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez, dirigió unas palabras a los presentes. Luego, de casi dos años de inactividad en espectáculos públicos, todo vuelve a comenzar. Se ha trabajado mucho desde la organización, de todos lados. Una colaboración también de la municipalidad importante para tener este campo de domas en las condiciones que está excelentemente preparado. Así que, primero, agradecerle a toda la organización que ha trabajado durante varios meses, que estaban un poco trabados por esto de la pandemia, que no se sabía si se podía hacer o no hacerla. Pero, bueno, gracias a Dios, está bajando la cantidad de infectados en dicha pandemia y estamos en Tres Arroyos, en una situación, la verdad, creo que muy importante para poder hacer este tipo de jineteadas. Un municipio bien campero es aquel que fomenta la tradición y las costumbres de la gente que allí habita. Un agradecimiento a toda la gente que está llegando, un agradecimiento, bueno, al canal que nos está dando una mano para poder promocionar estas cuestiones a nivel nacional como lo hacen. Realmente, el municipio de Tres Arroyos apoya estas cosas para que no olvidemos la tradición, no olvidemos el hombre de campo, no olvidemos que en el campo se hace la gran riqueza de este país, todavía, a pesar de la industria y demás. El 17 de octubre, Gran Gineteada, en Médanos, provincia de Buenos Aires. Predio, Tito Leinecker y Familia. A las 8, apertura del predio. Luego, categoría Clinas. A las 11, categoría Grupa. Tropillas, la Medanense, la Flor del Pago. A las 13, acto protocolar. A las 14, desafío de tropilleros. 40 caballos en categoría Bastos con Encimera. A las 16, Montas Especiales. En categoría Clinas, Jorge Raúl Aristegui versus el Mulato de la Medanense. En categoría Grupa, Emiliano Lali, en el Papucho de la Flor del Pago. En categoría Bastos y Encimera, Juan Carlos Aristegui versus el Regalito. Montadores invitados, 20 tropillas invitadas. Vallador, Carlos Marquezini. Animador, Néstor Ramello. Informes a los números en pantalla. El 17 de octubre, Gran Gineteada de Tito Leinecker y Familia. Los carteles del Buen Vino que adornan el escenario de Gireteada también. Acordate que mañana vamos a andar por Arrecifes. O sea, todo este fin de semana. 15, 16 y 17 de octubre. La fiesta de Arrecifes, coordinada por Marcelo Cugano. Arranca lo que es la prueba de arrienda de Mansos. Clasificatoria también para Saladillo. Clasificaba uno de Mansos y uno también de Redomones. Despegan la vuelta, manejadores del caballo, bien sentado en el recao. Así que ahí está pegando la vuelta en esta gran final clasificatoria. Donde ya viene, abrazando, palmeándolo por la paleta a su pingo el ganador. El primero fue Alejo Aguiar. Y el segundo premio también echó Monta con un caballo de Alejo Aguiar. Y el tercero para Chato Durán. Peca Di Stefano está entregando los premios. Y no solo este premio en efectivo, sino también la clasificación para Fiestas Patrias de Saladillo. Por acá se abrieron las puertas porque ahora viene la prueba de arrienda de Mansos Libre. Donde también, seis tambores a diez metros, los caballos levantan mucha velocidad. Y acá se vienen jugando. Hay que ser manejador del caballo. Hay que tener un estrenamiento. No solo el caballo, sino también el jinete. Atropella, estira, quiere llegar a la raya. Y parece ser que es el de la huella del medio que resulta ganador con el aplauso del público. Estos son los primeros escarceos del día sábado. Sombreros hermano. El primer premio para Marcelo Sendra. Segundo premio para Andrés Vera. Tercer premio para el Beto Soler de los Pagos de Azul. Y el cuarto premio para el Basilio Sosa. El 17 de octubre, tercera gran jineteada en el predio El Nono Toto, San Fabián, Santa Fe. Desafío de tropillas. Montas, inclinas y bastos. Montas especiales. Joaquín Grioglio en el COVID. Jorge Raúl Hernández en el despedite. Mariano Alderete en el puestero. Chano Conde en el corto. Ricardo Pucheta en el carau. Anima, Indio Pampa. Payadores, Uber, Phil Concepción, Tapechaná. Capataz de campo, Ricardo Torrilla. La actuación estelar del chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández. Y gran cierre con los majestuosos del Chamamé. Organiza y coordina, Cristian Monserrat. Informes al número en pantalla. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. 16 y 17 de octubre, segunda fiesta del campo en La Prida, Buenos Aires. El sábado, prueba de riendas de potros clasificatoria para Saladillo. Prueba de riendas de mansos a 6 tambores. El domingo 17, 20 potros en inclinas. 20 en cuero tendido. 20 en grupa. Y 20 en recado completo. Broche de oro, categoría bastos con encimera. 8 reservados con jinetes elegidos. Monta especial y despedida de Diego Borda en el diferente. Caballada, la revoltosa de Cacho Altave. Animan Gustavo Avello y las guitarras gauchonas de Maipú. Alan Eriksen, el gringo de San Cayetano. Martín Oviedo, de Dorrego. Coordinan Marcelo Risueño y Pichingo García. Informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. Y este es don Carlos Tumini, de Juárez, que con este aparataje va a medir los tiempos de la gineteada. Viene Bocha de Garreta, en Ponchao, porque estaba fresca la mañana. Y por allí, don Luis Barrio Nuevo, con la bandera del payador, con la imagen de Gavino Ezeiza, le entrega a Peca Di Stéfano, que el Peca, con ese chalequito, se le ascamperió en lo frío. Se ve que está acostumbrado. La bandera del payador, entonces, flameó en el campo El Palenque. Aquí está toda la gente de trabajo. Y Peca Di Stéfano, que emocionado, presenta un momento especial de la fiesta, donde recordamos a Marrito Lema. Marrito Lema, gorra al mano, ojos humedecidos, porque fue un puntal no solo de esta fiesta, sino de todas las fiestas de esa parte de la patria de la provincia de Buenos Aires. Y este caballo, con ese galope, lleva a este amigo Marrito Lema a la inmortalidad. Sin lugar a dudas. Así lo sentí y así lo comuniqué. Allí estoy en el micrófono, con todos los compañeros. En este palco del Palenque, del Palenque de Tres Arroyos. Salió con todo, se puso de punta. Pablo Baigorria no le pudo salir junto al muñeco de Azat. Y de esta manera arrancaba lo que es la categoría grupa. Muy lindo pelaje. Arrancó muy fuerte, pero no pudimos ver más que esto, porque no le pudo... O sea, le salió prendido, pero sentado medio en las costillas. Fernando Bianco, en el buen amigo de Campoamor. Les saludamos a Juancito Campoamor, 30 y 31 de octubre. Nos ha convocado para el cumpleaños del pago de Benito Juárez. Así que por allá vamos a estar, Juancho. Juan Campoamor, gran jinete argentino. Quédese tranquilo. El buen amigo de Campoamor para Fernando Bianco, que fue muy buena la topada. José Graciano, en el Taita de Ábalos. A ver, José Graciano, acá me tenés gateado, le dijo José Graciano. Le echó el cuerpo atrás y abrazó la grupa con las rodillas. Lo lleva prendido. Le tiró unas cortitas ahora, pero no le da mucho lugar. Se fueron al suelo y allí, accidentadamente, termina lo que es esta topada. Sin consecuencias, gracias a Dios, pese a que algún accidente tuvimos. Ahí estamos, se levanta el caballo gateado. Queda golpeado José Graciano, sin graves consecuencias, gracias a Dios. El 7 de noviembre, gran jineteada y baile. En el Camping Fatica. Ruta 8, kilómetro 78. Parada Robles, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. 40 tropillas, con jinetes y caballos elegidos en contrapunto. En categorías, clinas y bastos con encimera. Animan, Jorge Torres, Cuchina Yala, Payador, Toto Campodónico. Jurados, El Vasco Arribillaga, Bollero Hernández. Capataz de Campo, Oscar Caballero y Cacho Rodríguez. Gran Bailanta. Con la conducción de Juan Fernández, diversión asegurada. Estaremos con el programa Jineteando. Continuamos en la categoría grupa. Este es Gastón Perpetuo en la Lunera, de la marca de Cerrudo. Mirá cómo va la Lunera. Lo hizo saludar dos veces. Perdió la gorra. Se tiene fe palmarla. Le va tirando una patada también. Entran los Ballester. Diego Ballester y su hijo. Y el Pichón va al suelo. Pero prendido del jinete. Porque los apadrinadores también están en riesgo cada vez que entran a jugarse la vida junto con el jinete. Le saludamos al pelado Ballester y a su hijo. Hugo Villalba. En el telo de Contantino. Qué revoleo pegó en el palenque. Uno se fue al suelo. El telo va con la cabeza entre las manos. Es un tobiano negro. Tobiano Seino. Según la época. Entraron los muchachos apadrinadores para quedarse con el hombre, Marcelo San Román, en la canela de Leos. Allí está. Mirá cómo se tiró grande a la paleta. Pegó la vuelta. Y me lo pierde la canela de Leos a Marcelo San Román, que vuelve pensativo a los palenques. Vuelve la fiesta provincial de las llanuras del 16 al 24 de octubre en los pagos de Coronel Dorrego. Una semana cultural muy importante, sumado a la cabalgata, destrezas y una gran jineteada con 25 tropillas de las mejores de la provincia de Buenos Aires. Y la monta del Rafa Prátula en el resorte de Cacho Altave. La elección de la paisana Flor en el Teatro Español, con la presencia de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Organiza Peña Nativista de Coronel Dorrego. Invita consignataria Daniel Blanco y compañía. Informes al número en pantalla. Vuelve la fiesta provincial de las llanuras. Alpargatas El Vasco. La clásica alpargata argentina. Hoy llega a todo el país. Ventas por mayor. Contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. El 24 de octubre, la gran despedida de Diego Borda en Chivilcoy. En el Autoclub, sobre la Ruta 5. A las 9.30, izamiento de la bandera. A las 10, comienza la Rueda Clinas con 25 montas. Luego, 25 montas en bastos con encimera. Tropillas confirmadas. Vasco y José Ostegui. Carlos Islas. Cacho Aldaz. Pedro Lucio Sarciat. Julio Mendizábal. José Andraca. Pablo García. Nito Mandarino. Eduardo Aribe. Juan Cruz Sierra. Mario Contreras. Fanny Margalich. Cinco montas especiales de Diego Borda en todas las categorías. Enclinas con el picaflor de José Ostegui. En cuero tendido, el 2 de oro del Vasco Ostegui. En grupa, el soldado de Nito Mandarino. Recado completo, el escrache de Julio Mendizábal. En bastos, la percanta de Carlos Islas. Animan, Marcelo Pellejero, Gustavo Andrade y el Indio Pampa. Falladores, Carlos Marchesini. Pedro Sauvidet. Organizan Familia Borda y Círculo Criollo Olbozal de Chivilcoy. Estaremos con el programa jineteando. La semana pasada, el Rafa nos hizo recorrer La Feliz. El lugar preferido de millones de argentinos para escapadas de fin de semana y vacaciones. Hoy es el turno de llegar a una ciudad que lo tiene todo. La capital de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal amigos? Un sábado más. ¿Cómo les va? Aquí estamos, firme, junto a ustedes en el mediodía de la televisión argentina. Les quiero contar una cosa. Vamos a viajar a la ciudad de La Plata. Una ciudad que tiene algo muy lindo. Su gente, gracias por recibirnos también. Sus paseos, sus museos, el deporte, la cultura y también el Parque Gonet muy cerca. Allí donde se inspiró Walt Disney. ¿Qué le parece? Saludamos a todos los argentinos. Soy simplemente el Rafa. Comenzamos así esta edición. Nos vamos a La Plata. La ciudad de La Plata nace como una ciudad de avanzada. En su momento causó gran impresión en el ámbito nacional e internacional. Como expresión de pujanza de una sociedad, de un país nuevo, vigoroso. Esto quedó expresado en la configuración de la ciudad, llamada de las Diagonales. Para los que disfrutan de la arquitectura y del urbanismo, La Plata los va a impactar. Por sus calles, los edificios públicos, la increíble catedral y los grandes espacios verdes. Y si hacemos un poco de historia, podemos decir que La Plata nace como Ciudad Nueva en 1882. Conjunción de particulares circunstancias históricas. Ideal de la ciudad burguesa del siglo XIX y proyecto territorial, disponía de un sistema de movimientos para el acceso de los productos agrícolas, una red ferroviaria y un puerto. En su cuadrado perfecto, cuenta con 23 parques y plazas, incluido un gran pulmón verde conocido como Paseo del Bosque. Contiene además una variadísima cantidad de especies arbóreas que embellecen las distintas calles como tiglos, plátanos, jacarandás y naranjos plantados para ayudar a la orientación a personas con discapacidad visual. ¿Les gustó? Estamos en La Plata. Pero los quiero invitar a Parque Gonet, donde se inspiró Walt Disney para que todos los niños del mundo puedan ver sus creaciones. ¿Nos vamos? Pero ya volvemos, enseguida nomás, ¿eh? Enseguida hay más Gineteando. Mientras a usted le cambia, como decía Cacho, le den más la hierba al mate, estamos en Gineteando. Ya volvemos con Parque Gonet, ahí nomás, al ladito de La Plata, aquí en Gineteando. 23 y 24 de octubre, Gineteada, Peña y Baile, festejando los 10 años del Campo Alves, Rincón de Nogoyá, Entre Ríos. El sábado, Destrezas y Gran Peña Folclórica. El domingo, desafío de tropillas de todo el país en categorías clinas y bastos. La actuación del Pampa Cruz con la guitarra del Torito Mansilla. Animan, el Pampa Cruz, Javier Salinas, Matías Millán y Lionel Balbi. Capataz de Campo, Poli Maurín, Javier Díaz, Apadrinan, Chino Alves, Lucho Lezama, Rodrigo Herrera y Jonathan Vergara. Informes al número en pantalla. Gran cierre con Paquito Caño. Seguimos Gineteando la propuesta del 9 para los sábados al mediodía. Y ahora vivimos mucho más desde el campo de las destrezas. Y esta es la fiesta de Tres Arroyos, la del Peca de Estéfano que nos recibió y que nos agasajó y un lote grande de pilcheros. No te olvides que mañana San Miguel del Monte se viste de fiesta, una fiesta que coordina José Mutio que me prometió, como yo no puedo estar, unas costillas del asado que las va a poner en el freezer. Yo no sé si será cierto. También la prida, estuve con Marcelo Rizueño acá en Tres Arroyos y me dijo que se estaban acomodando muy bien. El Matrero. Francisco Olivares, de Darwin a 30 kilómetros de Chuele. El Matrero me regaló un poncho que quedará para el recuerdo entre todas las pilchas. La pucha, ¿no? 24 de octubre, no te olvides que vamos a estar con las cámaras de Gineteando en la despedida, la gran gineteada despedida de Diego Borda en los pagos de Chivilcoy. Y el 24 de octubre, mi amigo Guillermo Domínguez de Mar del Plata arranca con la aprobada de una importante prueba de rienda. Te tiré algunas fechas de la agenda. Don Carlos Marquesini, campero se define de los pagos de Chivilcoy y también él dice siempre, una de las voces de Jesús María. Allí arranca Leo Contreras en el Angelito de Santa Cruz. Le echó las patas para adelante, bien calzado atrás de la grupa. Yo te voy a dar Angelito de Enano Santa Cruz. Yo soy el Leo Contreras. Por allí atropellan los muchachos. No pasó nada, revenca en alto y vamos al otro palenque. Y este es Pedro Galeano, el de Madariaga, con las alpargatas del Vasco, en el paso doble de Mendizábal. Se enojó bastante el caballo en el palo, no salió de la forma acostumbrada, pero se echó una de las muy buenas corcoviadas que sí nos tiene acostumbrados. Un caballo muy potente, muy fuerte. Pedro Galeano, con las alpargatas del Vasco que le regaló el chocho Galeano, vuelve a los palenques porque el chocho tiene un corazón bárbaro. Los carteles del buen vino, lo que usted tiene que consumir, te lo muestra jineteando. Ariel Perpetuo, en la princesa de la furcada. Salió la princesa, lo ladeó y me lo pierde. Lo echó como una vuelta bajo el cogote, ¿no? Cada cual se baja como quiere, decía don Julio Cabeza, ¿se acuerdan? No hay que hacer tanto barullo cuando cae un argentino. Si se apartan los caminos, cada cual que siga el suyo. Y este es Maximiliano Serrano, de Líbano, Olavarría, en la manta blanca de la marca de Prátula también. Maximiliano muy de a caballo, muy habilidoso para la grupa, apretando las rodillas, le va tirando unas patadas también. Entraron los muchachos apadrinadores que los tengo que nombrar a todos. Walter Rebetino, Alejandro Argón, Pedro Legarreta, Pirucho Juliani, se va una yegua gateada. Cristian Garay en la despreciada de la furcada. Y fíjate el oído y lo de a caballo que está este chico Cristian Garay. Allí lo tenemos, se pone de punta dos o tres veces la yegua. Y cuando suena la campana, fíjate si no sabía él lo que iba haciendo. Y escuchaba todo que al sonar de la campana apoyó las manos en la grupa y quedó parado por allá lejos. Se juntan los jurados. Horacio Amprimo, Coti Parraguirre, Juan Cruz García me cuentan que el tercer premio es para Cristian Garay en la despreciada de la furcada. El segundo premio es para Fernando Bianco en el buen amigo de Juancito Campoamor. Y el primer premio es para Pedro Galeano en el paso doble de Mendizábal. El 24 de octubre, gran festival de jineteada y folclore en el Chúcaro de la Matanza. Autopista Riccieri, bajada Puente 11, Aldo Bonzi. A 500 metros del Mercado Central, Buenos Aires. Por la mañana monta con grupa. Jinetes puestos por los tropilleros. Con la caballada de Héctor Racco, Vicente Panacio, Marcelo Blanco y Juan Gallardo. A las 13, la actuación estelar de Marcelo Miraglia, el cantor de la gente. Presentado por Ester García. Bailanta con el Bo Chalobosco. Contrapunto de jinetes y reservados en bastos con encimera. Dos caballos por tropillero con dos montadores. Animan Carlos Paulión, Jorge Torres. Coordinación General, Juan Gallardo. Informes al número en pantalla. Gran festival de jineteada y folclore en el Chúcaro de la Matanza. A 500 metros del Mercado Central. La Bastida. Goinas 100% Argentinas. El 31 de octubre, décimo octavo festival de jineteadas y montas especiales en Christophersen, Santa Fe. A partir de las 10 de la mañana. Rueda Bastos, tres reservados por tropilla. Gran Bailanta con Germán y los Bárbaros. Continúa la Rueda Bastos y a las 17, espectacular broche de oro. Luego llegan las montas especiales. Oscar Lucero en el Cumpa de Jacobo. Emiliano Gardiner en la Sombrita de Mendizábal. Cristian Jacobo en el Viento Arriba de Rionda. Sergio Saboyé en el Dulce de Leche de Mendizábal. Animan Darío Barzola, el Indio Pampa. Payador Samuel Tito Garcilas. Organizan Cooperadoras Locales. Dirige Diego Rionda. Informes al número en pantalla. Raúl Oscar La Furcada, el Peca de Estefano. Últimos detalles arrancando. Qué buen poncho tiene este paisano, mirá cómo le flamea. Ahora, Gustavo Martínez y el Pelado de Guanguelén están robando cámara. Y estamos en la apertura. Viene la bandera argentina. Los capataces de campo dieron la orden. Adrián Mesorotolo y el Bocha Legarreta. Y flamean las banderas en esta portada en el campo. El Palenque, fiesta que propuso el Peca de Estefano. Que lo acompañó la gente. Que lo acompañaron los participantes. Y Gustavo Duglioli, Arrolladito, sacándole el cuerpo al viento también. Bien, allí están todos los domadores. Todos los domadores con el sueño de llegar a fiestas patrias de Saladillo. Esta fiesta también es uno de los escalones para llegar a fiesta patria. Este señor es Nahuel Pellejero, de las Flores. Martillero público, animador de fiestas criollas, animador argentino. Y domador. Fueron un lote de las Flores. Como 10. El 90% perdió en la primera pasada y uno perdió en la segunda. Anduvieron re bien, ¿eh? Bueno, la presentación de las banderas. El flamear de la bandera argentina. La emoción, por allí las autoridades. El himno nacional argentino, como decía mi tata, que es la patria condensada. Y hay emoción en los ojos de muchos amigos. Y porque es volver, se vuelven a abrir las tranqueras del tradicionalismo en Tres Arroyos y en el país. Y el P.K.D. Estefano así lo está viviendo, con esa emoción. Don Carlos Sánchez, que también acompaña a P.K.D. Estefano, que también acompaña al tradicionalismo. Martín Oviedo, que le está echando un floreo a esa bandera argentina que creo que no precisa más palabras con verla flamear. Esta es la insignia patria, los colores que nos representan en el mundo, nuestra bandera argentina. 30 y 31 de octubre, jineteada en Las Marianas, partido de Navarro. El sábado 30 desde las 14, rueda con grupa, jinetes por invitación a las 17, grandes fieles por las calles del pueblo. Luego, baile familiar. Domingo desde las 9 de la mañana, entrevero de tropillas. Rueda en categoría bastos con encimera, contrapunto de jinetes y caballos elegidos por invitación. Y luego, las montas especiales. Capataz de Campo, Julián Correa y Antonio Correa. Organiza Familia Correa, informes al número en pantalla. 30 y 31 de octubre, jineteada en Las Marianas, partido de Navarro. Estaremos con el programa Jineteando. El arranque de un sueño, que es la prueba de rienda de Redomones, que hace 5 meses están esperando. Y estos recuerdos, porque la plata te la gastás en una cosa u otra, pero estas cosas, estos recuerdos siempre en algún lugar de la casa están. Arranca lo que es la prueba de rienda de Redomones. Se programó para 60 días de Doma. Nos agarró la pandemia. Raúl Oscar Lafrucada se largó a probar igual, porque parecía que había una luz y que se iba a abrir todo. No se abrió todo. Los muchachos se quedaron esperando con los potros. Una pila grande de potros. Y allí, en diferentes fiestas, están clasificando para llegar a fiestas patrias de Yaladillo el primer domingo de noviembre. Pega la vuelta, señores, atropella. Allí tenemos un ganador que viene elevando el talero en la prueba de rienda de Redomones. Decimos de potros, en realidad salida de Redomones, ¿no? Porque el caballo donde tiene dos galopes ya es Redomón. El saludo de todos los amigos para Mauro Durán, que fue el ganador y que fue el clasificado. El saludo, Atilio Aguiar, segundo, y Lucas Díez, el tercero. Y hay un montón de premios más. La emoción de Raúl Oscar Lafrucada, el gomero gaucho, con Mauro Durán, que es uno de los clasificados para su fiesta, que allí viene exhibiendo el trofeo del recuerdo. Y como entró con dos caballos, viene con un caballo sin jilete también. Mauro Durán, Atilio Aguiar y Lucas Díez, los ganadores de la prueba de rienda del campo El Palenque, Tres Arroyos, Escalón, para Fiestas Patrias de Saradillo. Domingo 7 de noviembre, Gran Gineteada en Carlos Espegasini. Autopista E6 a Cañuelas, Colectora Camino Real, Buenos Aires. Gineteadas con caballos elegidos en las tres categorías. Clina, Grupa y Bastos. Montas Especiales, Marcos Chiclana en La Rubia de Néstor Sosa. Tomi Pereira en El Murciélago de Leo Vallejos. Maxi Klin en La Pajarita de Silva. Guanchi Peralta en El Callejero de Menendez. Animan, Pampa Cruz, Carlos Puglion, Orlando Arellano, Omar López, Payador, Daniel Sevilla. Organiza Negro Romero. Informes al número en pantalla. Luego de mucho esperar, esta fiesta se hizo posible. Peca Di Stéfano, el organizador, esto nos decía. Hablar en la Municipalidad de Tres Arroyos, de Carlos Sánchez, de Matías Fure, de toda la gente hasta la que trabaja, me arman las tribunas, me cortan el pasto. La verdad que me acompaña mucho, me apoya, lo he molestado bastante. ¿Cuándo podíamos hacer? ¿Cuándo podíamos hacer? Por esto que los pasó a todos. Y bueno, me dieron la posibilidad esta, no la desaprovechamos. Empezamos a convocar a la gente porque con Oscar habíamos... El Palenque había anotado casi 400 caballos, que habíamos salido con él. Y bueno, ahora lo pudimos hacer y lamentamos que por ahí muchos caballos no pudieron llegar por el costo que tienen para tenerlo, por todo lo que ha pasado. Y bueno, pero igual contentos porque venimos creciendo de 120, 130 caballos por año. El 7 de noviembre, 31 aniversario del Centro Tradicionalista El Chañar y Fiesta de la Tradición. Predio Hogar Santa Rita, en Lincoln, provincia de Buenos Aires. A las 10 de la mañana, apertura de la fiesta. Luego, jineteadas en categoría Grupa a Sorteo. Y Gran Jineteada, con 30 caballos en bastos y 30 inclinas, con jinetes invitados por la comisión. Después, el gran broche de oro en bastos, con 11 caballos y jinetes elegidos. Alfredo Rego, en el cencerro de Ariel Ramos. Joaquín Zavala, en el aguacero de Anania. Luis Pratula, en la pimienta de Pratula. Johnny Ojeda, en la trinidad de Tolosa. Joaquín Ostegui, en la culebra de Vera. Maxi Bazán, en el víbora de Vuldorini. Damian Milovich, en el malandrín de Milovich. Pablo Businska, en el rubio lindo de Pepe Diez. Emiliano Gardiner, hijo, en el mulato de Ovado. Emiliano Bazán, en el patacón de Cieri. Aníbal Zamacona, en el echale el ojo de Ojeda. Aníbal, Nacho Besteiro, Omar Profumo. Payador, Carlitos Marchesini. Organiza, Centro Tradicionalista del Chañar. Coordina, Gustavo Vuldorini. Informes al número en pantalla. El viento y el frío era importante, pero como eran muchos, entre ellos se hacían reparo, hablo del público. Joaquín Barbería, en la nutria de la Rea. Tres Arroyos se llegó a jinetear. La nutria corcovió muy bien. Una corcoviada al opostro, bien campera, de cola y de clina entera. Ahí está Joaquín Barbería, entonces, demostrando que vino a jinetear a la fiesta de Tres Arroyos. Walter Revetino y Alejandro Argón de Saladillo. Ahí estaba la junta. Kili Pellicero, en el Yarará, de la marca de Vera. Ahí está uno de los tropilleros reconocidos del país, con Kili Pellicero. Otro chico muy de a caballo, que la fue ganando y la fue aplaudiendo a la Yarará por las paletas, con los estribos grandotes. El chico es de General Alvear. Y Luis Vera es de donde lo agarre la noche. El día a Francia, en el probame de la marca de Molina. Mirá cómo salió el probame, unas reculadas que me caigo o no me caigo. El hombre no le aflojó ni un tranco. Ahí estamos. Voló una gorra vasca. No vuela la estampa del hombre. Entran los apadrinadores muy bien puestos. Los caballos de Pedro Lagarreta y Pirucho Juliano. Y despejan como tiene que ser. Éramos un lote en el escenario. Hacía mucho frío. Entonces Marcelo Pellejero dijo a los muchachos de Gineteando. Nos tomamos un buen vino y acá seguimos. No te vayas. Nuevo termidor intenso. Con un color rojo profundo. Y un sabor intenso y equilibrado. Un tinto distinto. Termidor. 6 y 7 de noviembre. Cuarta fiesta del Revenque en campo de Gineteada de Irán Bustos. Ruta 25, kilómetro 6, Rawson, Chubut. El sábado por la mañana, concurso de riendas. Desafío de tropillas en categoría Grupa. Baile campero con Elvio Zárate y su conjunto. El domingo desde las 10, desafío en Clinas. A las 14, acto oficial. Después, final de la prueba de riendas. Desafío en Bastos con Encimera. 16.30, las montas especiales. En Bastos, Adrián Fernández en la patrona de los hermanos Cañete. En Clinas, Mauro Fassi en el Betún de Dardo Segatori. En Bastos, Víctor Sena en el Argentino de Marcos Preussing. A las 17, sigue el desafío de Bastos con Encimera. Animan Juan Colio, Daniel Fassi, Valladores, Marcelo Marín y Samuel Tito Garcilaso. La guitarra de Octavio Utreras. Formes a los números en pantalla. Organiza Centro Tradicionalista Herencia Paunijo Gaucho. Auspicia Municipalidad de Rawson. Gestión Dambián Vis. Estaremos con el programa Gineteando. Y le recordamos, estamos en La Plata. Le recordamos, estamos en Parque Gonet visitándole. A través de la creación de Cacho Ledesma, que le puso nombre, le puso fuerza. Visitó todas las gineteadas y estuvo junto a toda la paisanada. Cacho, gracias por la oportunidad que nos das desde el cielo, que nos apoyás, que sigue adelante la gineteada y seguimos nosotros trabajando. Por supuesto, aquí en la pantalla de Canal 9, aquí en Gineteando. Por supuesto, en el mediodía de los sábados, como a vos te gustaba, y le cambiamos la yerba al mate. Y seguimos aquí en Gineteando. Vamos a disfrutar de esto tan lindo. Ahí nomás de La Plata. En Gonet, dentro del Partido de La Plata, se encuentra la recientemente restaurada República de los Niños. En su momento, fue construida en tiempo récord, dos años, y es considerado el mayor emprendimiento infantil de Latinoamérica y primer parque temático de América. Fuente de inspiración de otros parques del mundo, como Disneylandia, luego de que recibiera la visita de Walt Disney. La República de los Niños fue fundada con un doble propósito, el desparcimiento creativo en un mundo de sueños y cuentos ligados a la infancia y el de aprender a ejercer los derechos y obligaciones que todo país democrático posee. Fue construida por el Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires, en 53 hectáreas, que en la primera mitad del siglo XX habían pertenecido al campo de golf Swift Golf Club. Luego de una histórica restauración, este lugar está ahora ayerlado y con todos los condimentos para pasar una jornada increíble. La República de los Niños ya está en marcha, y el Rafa también, para seguir recorriendo lugares increíbles por todo el país. No es despedirnos, es seguir enjineteando. Siga usted en este programa, falta un ratito nomás. Yo me voy, pero dentro de siete días nos vamos a volver a encontrar. Como siempre, agradeciendo a toda la gente del interior del país, a todos aquellos que nos mandan saludos y que le gusta que el turismo se haya incorporado también a este exitoso programa Creación de Cacho Ledesma y que sigamos adelante recorriendo el país. Yo los veo dentro de siete días. Me voy a cambiar la yerba al mate, como decía Cachito Ledesma, y sigo recorriendo el país. ¡Viva la patria, argentino! ¡Arriba, jineteando! ¡Vamos, Canal 9! Seis y siete de noviembre, fiesta de la comarca en el Campo Don Oscar, Carmen de Patagones, Buenos Aires. Sábado seis, prueba de riendas. Luego, quince motas para aficionados de la región en categoría grupa. El sábado a la noche, la actuación de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Gran recital de Celebera y los Pampas de San Carlos de Bariloche. Domingo siete, broche de oro en pelo con quince caballos de la marca de Vasco Ávila. Jiletes invitados, categoría cuero tendido, quince montas con jiletes invitados. Al mediodía, Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Gran desafío de tropilleros, con veinticinco caballos en categoría grupa y veinticinco caballos en bastos con encimera. Montas especiales, el campeón actual de Jesús María, Gervasio Lennon, en la paisalita del Vasco Ávila. El cuatro veces campeón en Jesús María, Ricardo Pucheta, en el Tucán de los hermanos Tolosa. Y en el cierre, Celebera y los Pampas. Anima, Martín Oviedo, payador Pedrito Zoubidet, maestro de ceremonias Ángel Azaroff. Informes al número en pantalla. Organizan Unidos por la Tradición, festejando su aniversario. Estaremos con el programa Gineteando. Continuamos Gineteando. La creación de Cacho Ledesma, la cita de todos los sábados al mediodía, como siempre, de 13 a 14, acá en el 9. De esta manera nos atendió el Peca de Estefano, en tres arroyos con unos asados. El chancho estaba pálido, pero ya va a tomar color. Y por allí vamos a estar en La Carlota, el 6 y 7 de noviembre con el Tato Olmos. Ahí estamos, haciendo la apertura. Qué bien estoy animando, me lo dijo mi mujer y Selva, la mujer del gringo de San Cayetano. Bueno, por lo menos dos. El Pelado Ballester, haciendo yunta con su hijo. El Negro Quevedo, un fin de semana de cumpleaños y trabajando. El Bocha Legarreta, haciendo flamear la bandera argentina, que capataseó el campo con Adrián Mesolotolo. Y vienen los pingos de la monta especial. Ahí está el Rafa Pratula, que va a topar el bollito. Federico Sacco, en la neblina de Manuel Gallardo. Y después vendrá la de Diego Borda. No se preparan los jinetes. Te cuento que el Festival Nacional de Peñas y Fortines de Mi Pago en La Flores es el 20 y 21 de noviembre. Y el 4 y 5 de diciembre estamos en Dolores, en la final de la provincia de Buenos Aires, Camino a Jesús María. Ahí está. Salió, señores, el Rafa Pratula. El bollito no se hizo un bollito. Es un caballo muy difícil. El Rafa lo midió largo en el riende. Para, bueno, para giratearlo cómodamente. Allá se complicó la cosa llegando al Alhambrao. Le echó una parada al hombre. De esta manera cumplía Rafa Pratula con la monta especial y hacía flamear la bandera argentina en el campo El Palenque, en Tres Arroyos, la convocatoria grande del país del PECA de Estefano. Hacía mucho frío, medio a la tardecita llegó la neblina, la yegua de Manuel Gallardo, que no estaba en óptimas condiciones la yegua, pero Manuel Gallardo dijo, yo la he hecho igual porque se lo prometí al hombre. Y ahí está Federico Sacco, entonces, jileteando la neblina de Manuel Gallardo en categoría clina. La yegua no hizo lo que el dueño esperaba, pero por lo menos cumplió. Así lo dijo allí públicamente. El aplauso y flamea la bandera argentina también. Federico Sacco ha jineteado la neblina de Manuel Gallardo. Domingo 7 de noviembre, primer festival de jineteada y chamamé, en el predio Luis Anchicha, Arocena, Santa Fe. Contrapunto con 20 tropillas invitadas, categorías clinas y bastos, rueda categoría petizos con la tropilla Los Gurises de Grego Leguizamón, broche de oro en categoría clinas, reservados de la tropilla El Relincho de Tito Saluso, jinetes Arnaldo Calderón, Ezequiel Ordina, Facundo Oseica, Orlando Orozco, Franco Klin y Maxi Volati. Montas especiales, Mariano Calderón en el bolichero, Franco Barbieri en el cartucho, Pachimaini en el relincho. Llega desde Madariaga, Nazareno Icardi, anima Churito Ponce. Payadores, Daniel Mío, Leonel Balbi, Cordina, Tato Ceballos. Informes al número en pantalla. El 7 de noviembre, todos a Arocena, Santa Fe. Placer tiene más sabor y energía. A todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural, le sumamos multivitaminas y una nueva presentación en Tetra Pak. El sabor de siempre, con vitaminas, placer. Sentite fuerte, sentite bien. Sentite bien, placer. Alguien que estuvo esparciendo su arte en Tres Arroyos fue Carlos Marquezini, muy contento de volver a Los Ruedos. En mi caso hace 35 años que Carlos Marquezini anda cantando y he tenido mucha nostalgia, sobre todo de la geografía del país, de andar por Corrientes, por Misiones, por El Chaco, por San Juan, por la Patagonia. Y bueno, de volver a Tres Arroyos que acá estamos, Dios mediante. De ahora en más, y si todo sale bien, son muchos los lugares que se suman con fiestas tradicionalistas. Estamos con un montón de fechas por delante porque en estos tres meses se pretende hacer todo lo que nos hizo en dos años, así que estamos para ir a Misiones, estamos para ir a San Juan dentro de unos días, a Carmen de Patagones. Bueno, ahí vamos, vamos, las fiestas que nos quedan por delante en este año y soñando ya nuestro Festival Mayor Jesús María, que ahí está esa comisión de amigos trabajando esforzada y denodadamente para recibir a toda América en enero del 7 al 17. Un abrazo bien grandote, que la amistad sea madrine, que lo nuestro no termine con la copla de escudo. Acá les deja un saludo el payador Marquezini. Del 19 al 21 de noviembre, fiesta de la tradición y campeonato rionegrino rumbo a Jesús María 2022 en el Polideportivo Municipal, en el Bolsón. El viernes, juegos tradicionales, demostración de esquila, música y danza folclóricas. El sábado, desde las 11 de la mañana, paseo criollo. Desde las 12.30, apertura del campo de jineteadas. Prueba de riendas del campeonato provincial. Desafío en grupa y bastos con encimera. El domingo 21, desde las 8.30, apertura del campo. Concurso de tortas fritas, categoría clinas, concurso de hacheros, concurso de esquila, almuerzo criollo. Luego, categoría grupa surera y bastos con encimera. Y las montas especiales de Gervasio Lennon, en el trenzado, Cruz Varela, en el Poncho Moro. Animan, Beto Rodríguez, Marcelo Huircapán, Sergio Herrera. Organiza, Agrupación Gauchal Redomón. Acompaña, la Dirección de Políticas Sociales de Río Negro y la Municipalidad del Bolsón. Estaremos con el programa Jineteando. Les recuerdo que este y todos los programas anteriores los pueden volver a ver en Jineteando TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, así te pueden llegar permanentemente todas las novedades. El 7 de noviembre, Gran Jineteada y Baile, en el Camping Fatica. Ruta 8, kilómetro 78, Parada Robles, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. 40 tropillas, con jinetes y caballos elegidos en contrapunto, en categorías, clinas y bastos con encimera. Animan, Jorge Torres, Cuchina Yala, Payador, Toto Campodónico. Jurados, El Vasco Arribillaga, Bollero Hernández, Capataz de Campo, Oscar Caballero y Cacho Rodríguez. Gran Bailanta, con la conducción de Juan Fernández, Diversión Asegurada. Estaremos con el programa Jineteando. Otra vez el Bocha, el de Garreta, con la bandera argentina, presentando una monta especial importante. Verlo a Diego Borda de a caballo, hombre y caballo parecen unirse en una figura, ¿no? Yo creo que todo lo que es él, todo su nombre, toda su trayectoria, toda su vida, toda su familia, se lo debe al caballo, a esta pasión de jinete. Lo conocí de muy chiquito aprendiendo a caminar agarrado de los alambres de un ruedo de jineteada y cuando ya pudo caminar se le sentaba a las pilchas del padre o a algún otro basto y encimera que quedan tirados ahí frente al escenario. Allí fueron sus primeras montadas, después los petizos. Hay mucha historia y hay mucho para contar de este Diego Borda que el 24 de octubre se despide en los pagos de Chivilcoy, con una gran fiesta y montando en las cinco categorías. Un hombre que todavía está muy bien, que lo anda demostrando en ruedos de jineteada. Dice él que se le fue un poco la yegua del palo, que no estaba conforme, pero bueno, no estaba conforme él. Creo que nosotros estuvimos todos muy conformes de verlo a Diego Borda tomar una de las decisiones importantes en su vida que es retirarse de los ruedos de jineteada. De la misma manera que lo aplaudió el público en Tres Arroyos, en la fiesta del PECA, lo va a aplaudir el público el 24 de octubre en su despedida en los pagos de Chivilcoy. Esta fue una edición más de Jineteando y por la pantalla del 9. Y la próxima semana vamos a continuar, porque no alcanzamos a mostrar todo de Tres Arroyos, de la fiesta del Palenque, de la fiesta del PECA de Estefano, así que la semana que viene vamos a continuar con un poco más de esta gran fiesta de Tres Arroyos. Contentos porque en el país las tranqueras grandes al tradicionalismo y a los espectáculos criollos se están abriendo y nosotros arrancamos a trabajar con muchas ganas y con muchas ganas, a Jineteando, de traer lo mejor a esta pantalla del 9 para compartirlo con ustedes. Mi nombre es Marcelo Pellejero, ha de ser hasta cuando nos junte la huella o hasta el sábado que viene de 13 a 14 horas en Jineteando. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube y ves este y todos los programas anteriores. Jineteando TV, así nos encontrás y así te podés suscribir. Nosotros desde aquí te decimos que nos encontramos el próximo sábado a las 13 por el 9, o nos vemos donde haya un buen campo de Jineteadas, un rico mate y un buen asado. Chau, hasta la próxima.